Morre y confiada una vez más Otro amor que se le va Sé que se reirán de ella Y no sé si aprenderán Algún día identificar Al que tengo un alma buena Me das pena de verdad Que otra vez le hagan lo mismo No se puede equivocar Otra vez como al principio Cuánta lástima me da Qué delito ha cometido Este tonto corazón Se volvió a entregar completo Y oida gritos de dolor Otra vez por un despecho Y ni vale la pena Por pendejo está sufriendo Y este tonto corazón Se volvió a entregar Completo por alguien Que ni vale la pena yo Me das pena de verdad Que otra vez le hagan lo mismo No se puede equivocar No se puede equivocar Y este tonto corazón Se volvió a entregar Completo por un despecho Y oida gritos de dolor 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 Gracias.